hola a todos aquí con ustedes su amigo cuban bad boy 22 y como lo prometido desde aquí les traigo el otro capítulo con la última palabra con la last word le vamos a hacer el review en el iron banner y o en pvp como quieren llamarle vamos a hacer el review estoy haciendo recuerden una comparación entre la espino la última palabra y la hat y ahí en los comentarios ahí debajito recuerden ponerme lo que ustedes piensan y lo que ustedes creen con cual yo debería jugar así que ayúdenme con eso y recuerda si no estás suscrito suscríbete y si ya lo estás déjame ser like ahí aquí con ustedes su amigo cuban bad boy 22 espero disfruten el vídeo y nos vemos en unos minutitos destroy your enemies enemy captured zone c don't he secure enemy 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 para mí y y y e y y y y me y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto no es una lucha! ¡Es un masacre! Si ya lo estás, déjame ese like ahí Aquí contigo tu amigo Cuban Bad Boy 22 ¡Y hasta la próxima!